Muy buenas tardes doctor, muchas gracias. Y el tema considerado hoy es leptospirosis. Entonces, leptospirosis es una somnose causada por una espiroqueta del género leptospira. Esta es una enfermedad que en muchos países es conocida como enfermedad de waves, como fiebre en los campos de arroz, como fiebre en los siete días, fiebre en el campo de caña, fiebre amarilla, el cazador de ratas. Es una enfermedad que tiene una presentación que muy variable. Puede ir de una forma leve y autoalimentada o puede progresar y puede conllevar a ese paciente a una falla multiorgánica y a la muerte. Pues presenta una distribución mundial de una mayor prevalencia en los países tropicales y húmedos y se puede transmitir, ya sea por contacto directo con animales infectados o también puede ser por contacto de aguas o sobre los contaminados de orina de animales infectados. Es una somnose ampliamente diseminada, considerada potencialmente mortal. Predomina en las regiones tropicales y es endémica de los países de América del Sur, de Asia y de Oceanía, pero se ha visto que en los últimos años ha habido aumento de casos notificados tanto en Europa como América del Norte y África, considerando esta como una enfermedad mundialmente reemergente, causando pues una letalidad en los casos notificados de aproximadamente 10%. Entonces se estima que hay aproximadamente un millón de casos en todo el mundo cada año y esto resulta en aproximadamente 58.900 muertes con una tasa de aproximadamente 0,8 muertes por cada 100.000 habitantes. La OMS estima que la incidencia de la ectospira es variable y esta va a dar que se va a deber a los climas que se estén dando. Entonces en los climas templados tienen una incidencia de uno caso por cada 100.000 habitantes y en aquellos climas tropicales húmedos la incidencia va a aumentar con 10 a 20 casos por cada 100.000 habitantes y por lo regular se presenta esto en Centroamérica, Sudamérica y Caribe. Para la Organización Panamericana de la Salud, para el 2014 ha estimado una incidencia acumulada de dos casos por cada 100.000 habitantes en América Latina y en ese mismo año lo que hizo fue recolectar unos casos de notificación en los países de Sudamérica. Entonces los casos que más reportaron fueron los países de Brasil con el 40% de los casos, Colombia el 8.8%, Perú con el 23.6% y Ecuador con el 7.8%. Pues en Colombia es una enfermedad de notificación obligatoria desde el año 2007 y se estima que pues hay una cero prevalencia de aproximadamente 6 a 35% pues en las regiones y eso la cero prevalencia pues va a depender desde el estudio que se realiza pues en estas poblaciones. La incidencia de la enfermedad realmente no ha disminuido desde el año 2007 al 2020 y se considera que para el año 2020 la incidencia de leptospirosis aquí en Colombia fueron de 0.6 casos por cada 100.000 habitantes y para el 2021 fueron 0.73 casos por cada 100.000 habitantes. Este pues son los casos notificados para el segundo periodo epidemiológico de este año con 470 casos y aquí vemos el comportamiento de la incidencia de los casos pues de leptospirosis aquí en Colombia desde el año 2007 al año 2022 en lo que va pues transcurrido. Entonces vemos que para el 2010 y el 2011 fueron los años donde hubo mayor incidencia de casos registrados pero a partir de ahí realmente se ve como una disminución progresiva de los casos llevando pues a menor incidencia para el año 2020 y lo que va corrido pues del año 2022. Y eso fueron las variables de interés que se evaluaron en los casos notificados para este segundo periodo epidemiológico. Entonces dentro de los antecedentes pues epidemiológicos que evaluaron fueron en los contactos pues con el perro que se notificó en el 45% de los casos, la actividad deportiva con el 27.7%, contacto con aguas estancadas en el 22% de los casos, contacto con roedores en el 34%, ausencia pues de sistema alcantarillado en el 16% y residuos pérdidos domiciliarios en el 35% de los casos. Entonces en esta tabla vamos a valorar son los números de casos sospechosos, número de casos confirmados y la incidencia que se tiene leptospirosis actualmente. Entonces para CALE los números de casos sospechosos para este periodo epidemiológico fueron 31 casos, fueron 7 casos confirmados y por lo tanto tiene una incidencia de 0,1 casos por cada 100.000 habitantes y en el Valle del Cauca casos sospechosos fueron 25, casos confirmados fueron 14 y aquí fueron los síntomas que predominaron en esos pacientes. Fiebre se presentó pues en el 87% de los casos seguido de mialgia, cefalea, ictericia y por último hepatomegalia. Esa es una enfermedad causada por una espiroqueta del género leptospira de la familia leptospiricae, pues esa es una bacteria que es fina, tiene forma elecoidal, es aptamente móvil y también se caracteriza porque es gran negativa, aerobia obligada, con unos diámetros de aproximadamente 0,1 micrómetro, con una longitud de 6 a 20, también micrómetro de longitud, por lo tanto es de difícil visualización en la microscopía directa y para su visualización se necesita solo el microscopio de campo oscuro. Entonces esta es una bacteria que se va a clasificar de acuerdo al secuenciado del gen del ARN16S, entonces esta la va a clasificar en 16 especies, 21 especies, perdón, 7 que son saprofíticas, 9 que son patógenas y 5 que son intermedias. Y estas que son patógenas también se van a clasificar en 0-1, en 0-valentes. Y la 0-valencia realmente va a estar dado es por la homología y por la estructura antigénica que estos tengan. Y estos 0-valentes lo que van a hacer es que van a tener la capacidad de colonizar órganos de individuos que van a estar infectados y va a predominar el compromiso de órganos, sobre todo el riñón, hígado y también los pulmones. Estos 0-valentes por lo regular van a vivir en suelos húmedos, en aguas estancadas, en lagos y también pueden vivir en pantanos. Entonces aquí podemos ver la clasificación de las especies. Entonces encontramos las especies patógenas que realmente está en la especie infectante y esta es la que se va a excretar en los huéspedes que van a estar infectados, se van a excretar en la orina. Encontramos la especie leptospiral que son las intermedias. Encontramos las saprofíticas que realmente estas viven libres, se pueden encontrar en suelos húmedos o en aguas superficiales y realmente se considera que no causan pues enfermedad en el humano. Y aquí encontramos los 0-valentes, el que predomina ya como les expliqué son los patógenos, son los que se clasifican en estos 0-valentes y son los que van a causar realmente mayor compromiso a nivel orgánico. Dentro de los reservorios naturales se considera que los roedores son los huéspedes naturales de estas bacterias. Sobre todo predominan lo que son de los géneros sinantrópicos, ratus y mus, que ratus y mus son las ratas negras de tejados o son los ratones domésticos y esos son los que se han notificado como los mayores diseminadores pues de la leptospira. Entonces ella lo que va a hacer es que va a mantener, se mantiene, ella vive pues en el ratón como un huésped comensal y estas pueden ser transferidas a sus crías en el útero o pueden ser transmitidas también en un periodo neonatal y comienzan su eliminación en la orina pues realmente a lo largo de su vida. Entonces esta contaminación resulta realmente en diseminación en el medio ambiente y sobre todo pues en el agua. Dentro de los reservorios accidentales pues encontramos que cualquier animal vertebrado puede ser considerado como un reservorio accidental. Dentro de esto vamos a encontrar que predomina pues en los ganados vacuno, en los cerdos, en los perros, en las ovejas, en los caballos y también en las cabras y por lo regular la vía de transmisión de estos es por contacto pues indirecto a través de suelo o a través de aguas contaminadas de orina de animales infectados. Dentro de los factores de riesgo para leptospirosis podemos encontrar la exposición ocupacional, pues actividades como por ejemplo trabajadores pues de veterinarios, lo que son los trabajadores de mataderos, lo que son los ganaderos, los agricultores, lo que son los trabajadores de los alcantarillados, productores de arroz, personal militar o también pues trabajadores de laboratorio. Actividades recreativas, natación en agua dulce, ciclismo de montaña, exposición doméstica, pues aquellos que tienen pues perros o que tienen ganado domesticado o que tienen pues un sistema de captación de agua, de lluvia o que tienen infestación de roedores infectados. Nivel socioeconómico bajo, pues vivir pues en áreas urbanas super pobladas con saneamiento deficiente también es un factor de riesgo. Otros factores que podemos encontrar es caminar de descanso en aguas superficiales, sobre todo cuando se tienen lesiones en piel o que tengan pues contacto con roedores o contacto también accidental en laboratorio. Entonces la transmisión tiene que, por lo regular, es por medio de los roedores que son los roedores que son pues portadores de estas bacterias que van a ser excretadas por medio de tubulos renales y pues causan pues la transmisión ya sea de una forma directa o de una forma indirecta. Cuando hablamos de transmisión de una forma directa es porque esta orina que está contaminada de la ectospirosis va a pasar al agua o va a pasar a los suelos contaminados y pues va a tener contacto el huésped accidental. Ya sea porque pueden ser por deportes acuáticos, por una actividad profesional de riesgo, por vallos, por inmersión, entonces pueden llegar pues al ser humano. Encontramos la orina o la mordedura que es la forma directa. Entonces cuando existe alguna lesión en la piel o por medio de la mucosa o por medio de conjuntiva, también se puede iniciar pues la invasión de esta bacteria o también se puede dar por contacto directo con animales domésticos o ganados y que ésta sea transmitida pues ella por orina o por mordedura también al ser humano o que éste se contamine al agua y también pues se transmita a esta bacteria. Dentro de la fisiopatología realmente la enfermedad inicia cuando atraviesa, cuando la bacteria pues atraviesa lo que son las mucosas o atraviesa la conjuntiva o atraviesa pues alguna lesión en la piel. Ésta lo que va a hacer es que va a llegar al torrente sanguíneo, va a producirse una multiplicación rápida y va a producir una diseminación hematógena por todo el organismo afectando pues la mayoría de los órganos. Entonces, estas leptospiras van a tener unas toxinas glucoproteicas que lo que van a hacer es que van a romper lo que son las células endoteliales de los vasos sanguíneos y me van a producir las manifestaciones características de ésta, sobre todo las manifestaciones graves. Entonces, van a tener lesiones petequiales. Estas también pueden producir hemorragia alveolar, necrosis de los húbulos renales que muchas veces puede conllevar a este paciente a una insuficiencia renal aguda. Puede haber lesiones hepáticas y por lo tanto va a conllevarse el paciente a que se presente histericia. Pueden presentarse en meningitis, sobre todo osas cépticas. Pueden producirse en miocitis y estas lesiones que ocasionan daño vascular también me pueden producir daños isquémicos. Entonces, aquí en este cuadro vamos a encontrar las manifestaciones clínicas de el compromiso que tiene esta bacteria. Entonces, se van a producir toxinas, se van a producir enzimas de tipo cofolipasa, se van a producir glucoproteínas bacterianas, que esto pues engloban lo que son las endotoxinas y esto lo que van a hacer es que van a perforar y van a entrar pues a los órganos como tal. Entonces, en el riñón me puede causar neflitis tubulointerficial, me puede conllevar a una insuficiencia renal crónica, a nivel del endotelio me va a causar daño vascular, hemorragia y vasculitis, a nivel del hígado me va a producir invasión de los finosoides, me va a producir ictericia y necrosis hepatocelular focal, a nivel de los ojos me va a producir pues uveitis, músculos, me va a conllevar a una miocitis, a nivel del sistema nervioso central pues se va a producir una reacción pues inflamatoria, sobre todo pues en la segunda semana cuando hay, o cuando se da la fase inmune que más adelante hablaré de esta, y se da pues la meningitis sobre todo a séptica cuando hay compromiso o pues pulmonar, esos pacientes me van a conllevar a una neumonitis hemorragica. Entonces, aquí encontramos la presentación clínica de la leptospirosis grave y de la leptospirosis leve o asintomática. Se considera de que en la leptospirosis grave lo que se produce es una tormenta de citoquinas, sobre todo de citoquinas, bueno, y dentro de las leptospirosis leve o asintomáticas realmente esta no se va a presentar. Entonces, la forma grave, entonces se va a dar porque hay un aumento de las interleuquinas 10, hay un aumento de las interleuquinas 6, me va a producir una mayor respuesta inmunológica, se va a producir una inhibición de la respuesta antiinflamatoria de esto, me va a conllevar pues precisamente a que se produzca este proceso proinflamatorio, liberación de toxinas, de tormenta y que se produzca pues esta tormenta como tal, me va a conllevar pues el paciente que tenga falla multiorgánica y que tenga pues hemorragia y todas las complicaciones que... Dentro de la clasificación, esta se clasifica en síndrome de leptospirosis anectérica y síndrome de leptospirosis anectérica o también denominado síndrome de Wells. Entonces, el síndrome de leptospirosis anectérica realmente es la presentación clínica más frecuente, se considera que ocurre en el 80-90% de los casos, va a tener un curso autoalimentado y que puede tener una duración de aproximadamente de 4 a 30 días y esta se caracteriza porque va a tener como dos fases, la leptospirosis es una enfermedad bifásica en donde inicialmente se va a una fase pues septicémica donde se va a producir un proceso proinflamatorio que va a ser secundario en la presencia pues de la leptospira y vamos a encontrar una fase inmune, la fase inmune se va a dar realmente, se va a dar pues por una respuesta inmune del huésped y también se caracteriza porque hay producción de anticuerpos e inmunoglobulina G. Entonces, dentro de la fase septicémica, esa es la primera fase que se va a producir en este síndrome, es causada por una lesión mediada por leptospira, va a tener pues un inicio repentino, una enfermedad febril que puede ser levinis específica, puede durar aproximadamente entre 4 a 7 días y puede seguir después de esto, una fase de efervescencia que puede durar entre 1 y 3 días y ese se caracteriza porque va a haber presencia de la leptospira en sangre. Cuando pues pasa esta fase septicémica, pasa a la fase inmune, esa fase inmune realmente se considera de que es dado por la respuesta inmunitaria del huésped frente a la bacteria y va a haber producción de anticuerpos. Entonces, esa fase se caracteriza porque va a haber desaparición de la leptospira pues en la sangre y va, pero se va a presentar, o sea, va a presentarse la leptospira a nivel de riñón y va a, o sea, se va a producir la excreción de la leptospira pues en, a nivel renal, que esta excreción puede durar aproximadamente 2 meses. Esta es una fase también importante porque puede presentarse complicaciones. Los pacientes pueden cursar con meningitis aséptica, que es lo que predomina, o pueden cursar también con una difunción renal. Puede pues iniciar aproximadamente una semana después de la, de, el inicio de la fase septicémica y puede durar aproximadamente hasta 30 días. Y vamos a encontrar lo que es la leptospirosis ectérica. Realmente se considera que se presenta en un menor porcentaje de casos, hasta el 10, pero la forma grave de presentación de esta enfermedad son pacientes que pueden cursar con falla multiorgánica y que pueden conllevar a un mayor riesgo de mortalidad en esos. Dentro de las manifestaciones clínicas, esto se puede dar pues, o puede entender como, dos presentaciones. Una, que son por los periodos clínicos, por los periodos clínicos de la leptospirosis, vamos a encontrar pues, unos periodos de incubación, un periodo septicémico inmune, que es el que acabé de hablar, y encontramos un periodo de recuperación. Y vamos a encontrar como otra presentación clínica, que es si hay presencia o no de intericia, y esto se va a relacionar con el curso de la enfermedad, con la presentación clínica, y con las competencias. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, realmente se considera que esta pueden llegar a ser muy específica y se pueden confundir con otro tipo de enfermedades infecciosas. Entonces, el periodo de incubación puede darse entre 7 y 12 días, pero puede tener, o sea, puede extender aproximadamente entre 3 y 90 días, y esta duración del periodo de incubación, realmente va a variar, dependiendo del inóculo, que es del inóculo infectante, y también la vía de entrada que se dio, pues, en el... Entonces, vamos a encontrar la fase septicémica, se caracteriza porque va a haber una fiebre persistente, que puede estar entre 38 y 40 grados, son pacientes que van a cruzar con escalofríos, con cefalea, con fotofobia, con mialgia, con naltragia, pueden cruzar con hemorragia, con hiperimia conjuntival, con el sema maculopopular, con tos no productiva, sobre todo en el 25 o el 35% de los casos, pueden cruzar con cuadro gastrointesinal, dado por náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, histericia, también pueden cruzar con sangrado, con poliuria, o con oliguria, y esta es una fase que puede durar aproximadamente 7 días, y que puede tener mejoría clínica en los pacientes, no todos los pacientes van a tener un curso bifásico, es decir, no todos van a tener una parte, o una fase séptica, y una fase inmune, la mayoría de los pacientes a su 90%, se queda en la fase septicémica, entonces dentro de la fase inmune, esta se va a dar desde el cuarto día, y se puede extender hasta el día 30, se caracteriza porque pues hay un aumento de los niveles de anticuerpos de inmunoglobulina M, también va a haber presencia de leptospira en orina, y como ya hay una fase efervescencia, que fue lo que expliqué anteriormente, que puede durar entre 1 y 3 días, cuando sea la fase inmune, es una fase que nuevamente va a reaparecer la fiebre, y que va a tener pues un mayor compromiso orgánico, estos pacientes pueden causar con falla hepática aguda, con lesión aguda renal, pueden causar con sangrado digestivo, pueden tener una hemorragia pulmonar, pueden conllevar a este paciente a un SDR, pueden tener uveitis, pueden tener meningitis aséptica, que se puede dar entre el 50 y el 85% de los casos, mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré, también se puede presentar, y dentro del periodo de recuperación, ya esos pacientes, muchas veces van a quedar con hemialgia, van a quedar con la trajea, van a quedar con un cuadro de caimiento, o debilidad que pues mejora progresivamente. Y dentro de las manifestaciones clínicas de la leptospirosis anectérica, ya como lo expliqué, existe pues un inicio abrupto de fase septicémica, donde va a predominar fiebre, de altragia, miangia, dolor abdominal, náuseas, son síntomas que pueden mejorar más o menos a la semana del inicio de los síntomas, no se va a, no experimentan por la enfermedad bifásica, es decir, que no van a progresar a una fase inmune, que es donde se presentan la mayoría de las complicaciones, y la mortalidad en esta presentación clínica realmente va a ser infrecuente. Cuando en algunos casos, realmente muy pocos, conlleva o progresa a una fase inmune, realmente la presentación que mayor frecuencia se puede presentar es la meningitis aséptica, que se ve reflejado pues en una pleocitosis, que pueden tener o no síntomas meningios, pueden cursar con VI también, o con exandema polimórfo o con cefalía. Dentro de la leptospirosis itérica, que es el denominado síndrome de Wales, entonces ya como lo expliqué, pues una presentación, es la presentación más grave de la enfermedad, ellos van a cursar con cuadro itérico, que comienza pues en la primera semana de la enfermedad, y que puede tener una hiperbilirubinemia, que puede estar expensa de la indirecta o de la directa, y el pico máximo de, pues el nivel donde se puede encontrar esta bilirubina, es aproximadamente a los 7 días, de haber iniciado pues la enfermedad, también se caracteriza porque hay elevación de las transaminazas, y tienen pues un mayor compromiso renal y hepático, pero pueden tener colapso vascular, pueden tener hemorragia intensa, alteración también de la conciencia, tienen también una alta mortalidad, a diferencia de la leptospirosis itérica, que no tienen, es muy frecuente que se presente, pues la mayoría de casos, pues tienen compromiso hepático, y el compromiso renal se caracteriza porque va a haber una insuficiencia renal aguda, que esta no va a ser oligúrica, y que se va a asociar hipocalemia, también una de las presentaciones clínicas más severas, y que mayor mortalidad tiene, es el síndrome de hemorragia pulmonar grave. Dentro de los diagnósticos, entonces vamos a encontrar unos métodos directos, y unos métodos indirectos, dentro de los métodos directos, realmente lo que se considera es la observación indirecta del microorganismo, pues en este caso de la leptospira, que se puede detectar por medio del microscopio, o por medio de la detección de ADN, mediante la reacción de polimerasa, realmente es muy poco frecuente que se utilicen, debido a que tenemos otros métodos diagnósticos serológicos, que también me van a dar una sensibilidad y una especificidad alta. Entonces dentro de los métodos indirectos, vamos a encontrar la ELISA, IgM, vamos a encontrar la aglutinación por látex, vamos a encontrar también la aglutinación microscópica, o también denominada MAT, esta se considera como el gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad, y lo que se busca con estos métodos serológicos, la detección precisamente de estos anticuerpos de inmunoglobulina G específicos, que se van a producir en los primeros 5 a 7 días de los síntomas, y la reacción que se va a buscar en estos métodos indirectos, es una reacción antígena en el cuerpo. Entonces, estos son como el diagnóstico microbiológico de la leptospirosis, y pues en función a la cinética de la enfermedad. Entonces vamos a lo que idealmente se debería hacer de acuerdo a la fase de la enfermedad. Entonces encontramos la fase de incubación, pues aquí no hay ningún método de diagnóstico, vamos a encontrar en la fase escepticémica, lo que es el método ideal sería hacer una PCR en tiempo real en sangre, cuando pasa pues el periodo septicémico y llega a la fase inmunitaria. Entonces ya aquí podemos encontrar otro tipo de métodos diagnósticos. Entonces podemos encontrar PCR en tiempo real en la orina, debido a que ya en la fase inmune ya vamos a encontrar excreción en la orina, y no vamos a encontrar la bacteria en sangre. También se puede hacer por medio de una lista IgM, o también se puede hacer por microaglutinación. Entonces la aglutinación microscópica, pues en la prueba con el estándar para el diagnóstico de la leptospirosis, tiene una especificidad de aproximadamente 100% de los casos, y la confirmación diagnóstica se hace, ya sea porque hay un aumento de cuatro veces, o porque hay más títulos, pues un aumento de cuatro veces o más en el título de muestras de sueros agudos, y en los sueros en la fase aguda y en la fase convalesciente, o porque hay un título único mayor de 1 en 800 en una infección actual o recién. Entonces se considera diagnóstico en este caso. Y las pruebas de ELISA inmunoglobulina EM, lo que se hace precisamente es la detección de esta inmunoglobulina a partir de preparados de leptospira bifela, o también de otras especies patógenas, tiene una sensibilidad aproximadamente 90% y una especificidad entre 88 y el 95%. Siempre que se solicita la prueba ELISA, siempre se tiene que confirmar con la aglutinación microscópica. Siempre hay que hacer diagnóstico confirmatorio con la aglutinación microscópica. Entonces dentro del tratamiento, lo que se quiere es buscar pues acortar la duración de la enfermedad. También lo que se quiere es... Bueno, dentro del tratamiento se va a basar realmente en cómo se va a encontrar pues el paciente clínicamente. Entonces cuando los pacientes tienen una leptospira que es leve, realmente se considera que el manejo puede ser ambulatorio y oral. Entonces pues dentro del tratamiento que tenemos en estos pacientes, la amoxicilina es una primera opción o la primera línea de tratamiento en leptospirosis leves. Se puede administrar G-2-ciclina o acetromicina en casos de intolerancia o alergia a la amoxicilina. A diferencia pues de los casos graves donde mayor compromiso multiorgánico. Entonces aquí lo que se... Pues el tratamiento es intrahospitalario y pues evidentemente intravenoso. Entonces la primera elección es la penicilina cristalina. También se puede administrar C-3-zona, C-4-óxima, acetromicina. Y se puede dar como alternativa D-ciclina en estos pacientes. Dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta es pues la hepatitis bíblica, febre amarilla, sarampión, febre reumática, toxoplasmosis, malaria, dengue, chicuncuna, septicemia, brucelosis, mononucleosis, infecciosa y virus del Zika. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias.